¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo dudes! ¡Armado y listo! ¡Te estaba esperando! Con calma, machote Extra ¿Me vas a dar órdenes? Mejora completada ¿Me vas a dar órdenes? ¿Quién quiere un poco? ¿Quién quiere un poco? ¿Quién quiere un poco? ¿Quién quiere un poco? Armado y listo Afirmativo Armado y listo Te estaba esperando Tus guerreros se están enfrentando Bienvenido ¿Me vas a dar órdenes? ¿Qué pasa, Rafi, tío? ¿Qué pasa, tío? Me voy echando una partidilla A ver, que creo que estoy grabando Sí, estoy grabando El otro día grabé Y entonces Tengo el micro El micro quitado Pero a ti sí se te oye Y se te escucha hablar solo, ¿sabes? Así, ¿no? Sí, y ya lo he arreglado Bueno, ya lo he arreglado A ver, que Cuando sé que voy a jugar contigo Por ejemplo, con Fercho Y estamos hablando Y estamos hablando Tengo que Tengo que activar El... No diré El micro Y ya está Claro Por supuesto Vamos a ir Están dando candela ¿Dime? Nueva actualización Que dicen que le han puesto A los oracles Que le han arreglado Un bug Estaba que el oracle No es... No... No tuviera Y la torreta Espero que... No... No... Ordenes recibidas No puede... Entendido No puede... No puede... No puede... No puede... Espero que armado y listo Si, claro, madre Si, señor Entonces estás viendo lo que le han cambiado, ¿no? Si Nada, pues qué cosa ¿Me vas a dar órdenes? Vamos, vamos, vamos ¿Quién quiere un poco? Espero que esto me... ¿Me vas a dar órdenes? Con calma, machote ¿Han sacado de equipo? Armado y listo ¿Quién quiere un poco? De equipo... Roach Claro ¿Me vas a dar órdenes? ¿Quién quiere un poco? ¿Blu o Bu? Bu Señor, sí, señor C-O-O De la O-O-E Bueno, diría yo, ¿no? Sí, es bueno He ido, Rob Armado y listo Están yo empezando a hacer Sí, señor Me han tirado dos años No puedo esperar Claro Me ha ido toda la peña Todos Me vas a dar órdenes ¿Quién quiere un poco? Tus aliados están en combate Afirmativo En toda la boca Con calma, machote Ordenes recibidas Vamos, vamos, vamos Señor, sí, señor Veo que esto merezca la pena Lo tengo Mucha Roach, ¿eh? Cuatro equipos con Roach Ya te digo Roach, Roach Tazo ratón Me he comprado, niño ¿Ah, ya te ha venido? Sí Ahora lo voy a configurar Cuéntame, 40 pavos, ¿eh? Sí, sí Jacuzzi ¿Te acuerdas de Jacuzzi? Sí, tío Jacuzzi solo va a huar Sí, está aquí Con Robbix, good Pues ten cuidado Porque siempre va la misma mierda Perfecto Muy bien Yo el otro día jugué yo con él Y se lo dije Digo, recuérdame Que no juegue más contigo Lo puse, ¿sabes? A lo mejor sí Y a los gran Eso es lo mismo Todos a una, chicos Me muero de ganas No puedo esperar ¿Has estado con Fer, chico? Sí, ¿has estado con Fer? Tío, lo que pasa es que, tío El cabrón cuando juega con nosotros Nos lo toma en serio Ya Solo cuando juega los pre Es increíble, ¿eh? Menos de rara Que te... El demo está jugando con... Voy a probar a hacer esto Y así va Sí Hemos jugado con noobs Se pueden decir Y casi no ganan la partida, tío Porque empieza a hacer Zerling Y backtracking Y da de comer Y... Macho, juega bien Sí, señor A ver, que me muero Y luego Arte con... Arte no sé qué Y luego no los hace ¿Por qué no los hace? Oye, macho, así Me da ganas no jugar con él, tío ¿Qué pasa a eso? Ahora tengo yo que romperme mis héroes Y sacar los que... Los que él quiere O los que demanda la partida, ¿no? No, los que demanda la partida Si no vamos a perder seguro Claro Me he cambiado Me he cambiado Me he cambiado Vale Y luego me sacan una nova Y digo Macho, haz tu puto go Cabrón No, no No, no Armado y listo Ahora Allá Hasta que le haces el drop No lo haces Pilla la oportunidad O no la pilla En parte a mí Es colo Coño, sacate un go En un momento Y le quita la energía Y vamos Ya está claro Ayer ganamos así Ayer yo me hice doble chibi Y él solo se encargaba Y me hicieron doble go ¿Sabes? Que me dejaban los colos tocaísimos Le dije Fercho Digo, en cuanto le suba un punto más de ataque Me los como Y me dijo No te preocupes Y va nada más que Pong, pong, supeño Yo siempre que juego con eso Lo digo Digo, Fercho Digo, vamos a jugar como si fuesen top Es que si no me aburro Y yo digo Así practicamos Digo, también Que te aburres Si lo suyo es Pues Ganar la partida en 20 minutos Y a otra Claro, claro Dos oportunidades Pues nada Ha sido sacarse el gos Como le estaba diciendo Pero me ha costado, eh Me ha costado convencerlo Ha sido sacarse el gos Le ha quitado la energía a la nova Y entonces entra con los dos Con los quesos Que eso comían Que la hostia Y hemos ganado la partida Digo, ves En dos minutos Hemos ganado la partida De otra manera Que nos complicaba la cosa Claro Me parten los colosos Pues Me quedo así Con los huesos Oh tía, se han ido la toda ahí Chao Espero que esto merezca la pena Digo, vamos a estar en freno Ahí suficiente Digo, vamos a estar en freno Armado Espero que esto merezca la pena Digo, vamos a estar en freno Digo, vamos a estar en freno ¿Quién va? Con Lakis Ah, vale Todo está una No falta Lakis, eh Pues Porque estamos en el mismo clan, Rafi No hay suficiente Si lo veo yo conectado a Lakis ¿Qué te ha partido esa paliza? Por supuesto Pone aquí, clan Y no pone Lakis Es que es boom No, por supuesto Esta Firelord IBC, Ironman, Marine Land, Pioneer y R. Cerrero Si no lo tiene de amigo, es boom Baby Parece como conectado el clan Espero que esto Mejor a cumplir A ver, ¿dónde está? Rooster Mejora completada ¿Quién quiere un poco? Te estaba esperando Tus aliados están en combate Aparece Lucky No, estado Offline ¿Quién quiere un poco? Sí, señor Estoy en ello D ¿Quién quiere un poco? Sí, пару ¿Va a terminar? ¿Nos no? ¡Por fin! ¿Ahov menos E son Me he comprado un Ops y tengo al arroz frita. ¿En qué minuto estáis? Estamos en el 22 con 22. Creo que estoy jugando con Nuke o hay algún equipo bueno. Bueno, está otro que es Retired Beta Tester It's Crow. ¿Cómo se llama? Dice... It's Crow. Retirados de... Esta mañana hemos jugado una con Skull y no he echado así. ¿Me vas a dar órdenes? Por supuesto. Y ando ya, no más que... No más que... Estaba perdido. Joder. ¿Me vas a dar órdenes? It's Crow va primero, o sea... Pero mi socio Lukey se ha sacado ya colo. ¿Quién? ¿Quién te estaba esperando? Espero que esto merezca la pena. Dice... ¿Dónde ha cogido...? ¿Dónde ha cogido...? ¿Dónde ha cogido...? ¿Dónde consiguió...? ¿Dónde consiguió...? No más que... Uy... Es un solo... No más que... No más que... Parence... Estaba... ¿Quién? ¡Me vas a dar órdenes aún! ¡Toda o no...! ¿Qué... El... Este... Como no se compra OPS... El ruso. El Blue este... No sabía, estaba diciendo Bloh, ¿no? Es Boo Bobo Mejor dicho, ¿no? Armado y listo Lo haré Espero que esto te... ¿Quién quiere? Armado y listo Todos a una, chicos ¿Es la sobrina o qué? Qué buena me la has hecho, maricón Allá a mi Beast, que está el tío Sí, sí, sí Está todo el día vestido en el ordenador Esta mañana era las 7 de la mañana allí en Miami Ella estaba jugando, ¿no? Estaba jugando conmigo Hostia, andar Archon Tío, eso es una putada, tío Se lo está haciendo el puto Crow, tío Estaba jugando conmigo El tipo antes tiene las rolls fuertes, ¿sabes? Para manejarlo es muerto, tío Malo de Lucky's que no sabe manejar el héroe Robo un título que tú quieras, pero la estrategia es siempre la misma Sí, no, claro, es el Phantom Full Y luego Close Y listo Exacto, ya lleva los colos Y los ha sacado pronto porque hay rolls y ya está Y listo, está bien Está bien No lo dudes Todos a una, chicos Lo haré Claro Órdenes recibidas Con calma, machote No compra un colo y se lo deja, ¿eh? Única forma es romana ¿Quién quiere un poco? ¿Le vas a dar órdenes? Está bien 10-4 Me muero de ganas ¿Quién? Afirmativo ¡En toda la boca! No hay suficiente energía Por supuesto Mira, claro, la gente se aburre ¡Armado es listo! Como como, tío Tus aliados están en combate ¿Me vas a dar órdenes? ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Todos aún te estaba esperando! Hola, aquí está Claro, ha subido el colo El oracle está ahí Está fuertecillo Pero tampoco... Espero que esto no Claro, claro Joder, tú cuando salgas de la cachón Le pare los colos Le pare a todo eso Es una miedo Todavía es Y más ese, si es retirado ¡Espeta tester! Me ha sacado un GOP por lo menos Para ver si viene un poco de gancho, ¿sabes? Sí, para quitar la energía Por lo menos la energía Todos a una, chicos La habilidad por lo menos Tiene algo para defenderte, ¿no? No hay suficiente energía Ya lo tiene Tiene el 0-0 Y lo lleva solo, ¿sabes? ¡Geray! Enciende... Nathan, enciende esta luz por si Te estaba esperando Muchas gracias por... Me encanta esta partida Así que todo el mundo se mueve en el medio ahí Ya comiéndose unos a otros ahí Actividad, actividad Ponte a dos lados Espero que esto merezca la pena ¡Estoy en ello! ¡Doble colo! Recibido Operación en solitario, ¿no? ¡Vamos! ¡Hijo puta! Cómo me ha visto el colo El GOP, perdón Es una puta Es muy bueno Sí, sí, sí A ver, es que yo también lo veo bien, ¿sabes? Pero... A ver, lo veo mejor 10-4 Sí, señor Lo tengo ¡Vamos! 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 ¡Hijo! Esto voy a hacer una partida de las que te cagas ¡En toda la boca! Mira, el jacuzzi se ha ido ya Te estaba esperando Sí Ha tirado su partner Your own ¿Qué significa your own? Los nuestros Lo haré Claro Me muero de ganas Sí, señor Por supuesto Por supuesto No Tus aliados están... Tus batalleros están enfrentando al enemigo Sí, señor Te estaba esperando Todos a una, chicos Está bien 10-4 Bueno, algo he hecho Te estaba esperando Los fennix, tío, vuelven locas a la peña Los fennix, tío, vuelven locas a la peña ¿Eh? Los fennix, tío, vuelven locas a la peña ¿Eh? Los fennix, tío, es como una mosca cojonera, tío Es como una mosca cojonera, tío Te estaba esperando Pues el maco te supone rápido Sí Todo Ar... ¿Quién quiere un poco? Te estaba esperando Todos a una, chicos Armado Y listo Me vas a dar... ¿Quién? Te... Todos a una, chicos ¡Le he dado! ¡Uy! Me han tirado un sabio, ha entrado el archón detrás mía, casi se lo bebe ¡Buah! Como hace bling... Claro, claro Si es que por eso va solo El tachón es la hostia El otro no vale para nada El de las tormentas no vale para nada Ese y la Kerrigan son los mejores, yo creo Por el bling, simplemente, ¿no? Claro, el bling, el bling es que te da un escape que la hostia Orico ¿Eh? ¿Eh? Oh... Ya tiene 11.000 en notas, ¿eh? Jeje, ya se ha ido Buah, chaval, bueno, el Infector este Tengo un rival Bueno, me salgo yo también ¿Esto? Sí, tío, está fuerte el K1S A Luki se pone muy peor delante Pero luego si le sabes hacerle la contra Después en resta final Y aguanta Se lo come Lo quiera de mí, chaval Maricón 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 Visual Mira atrás. ¡Oye! Eso no es un juguete. Puedo leer cantajuagas a ese ahí. A ese entretengo. ¿Por qué? Acabo de llegar a Tobarra con mi abuelo. ¿Maricón? Son loras, tío. Ya te digo, ¿eh? ¿Por qué no me sale? Vamos a darle para allá. ¡Calla, chalao! Espérate, que le voy a poner la tele. Ahora te lo pongo. Espérate. Dame un segundico, ¿eh? No, pero... ¿Tú tienes móvil? Montorce, ¿eh? Yo no voy a dejar mi móvil. Nada. La boom muy moderna. No hay ni móvil ni tablas para los niños menores de 12 años. ¿Qué es dar? Dar todos a una, chicos. Espero que esto merezca la pena. Sí, señor. ¿Me vas a dar órdenes? Abran paso. Allá voy. Ay, qué carabelito. ¿Quién quiere un poco? Espero que esto merezca la pena. Todos a una, chicos. ¿Qué está? Espero que... ¿Le vas a dar órdenes? ¿Quién quiere un... Armado... ...te estaba esperando. Espero que esto merezca la pena. Claro, claro. Esto no tiene más. Esto es por pasar el rato que no es nada. ¿Quién quiere un poco? ¿Qué está? ¿Qué está? ¡Uf! ¡Ah, como! ¡Ey! Mejor dicho. Espero que esto merezca la pena. Señor, sí, señor. Mira, este está dos bebés. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Afirmativo! ¡Sí, señor! ¡Bien quiere un poco! ¡Afirmativo! ¿Por qué no? ¡Todos a una, chicos! ¿Quién quiere un poco? Tus amigos están en combate. ¡Ay! ¡Vamos! ¿Me vas a dar órdenes? ¡Lo haré! ¡Soyor, sí! ¡Soyor! ¡Soy en ello! ¡Afirmativo! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡No! ¡No lo dudes! ¡Todos a una! ¿Me vas a dar órdenes? ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Recibido! ¡Sí, madre! ¡Está bien! ¡Ya lo sé! ¡Estoy en ello! ¡Que está! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Tus aliados están en combate! ¡Espero que esto merezca la pena! ¿Quién quiere un poco? ¡Te estaba esperando! ¿Me vas a dar órdenes? ¿Por qué no? ¡Señor, sí, señor! ¡Hecho! Tus aliados están en combate. ¡No lo dudes! ¡Espero que estaba esperando! ¡Armado y listo! ¡Órdenes recibidas! Tus aliados están en combate. ¡Lo haré! ¡Armado y listo! ¡Me vas a dar órdenes! ¡Me vas a dar órdenes! ¡No lo dudes! ¿Quién quiere un poco? ¡Toma una, chicos! ¡Hola! ¡¿Qué tal pájaro?! ¡No puedo esperar! ¡Estoy en ello! ¡Todos a una! ¡Espero que... ¡Armado y listo! ¡¿Quién quiere un poco?! ¡Recibido! Mira, Alex. Mira, ven aquí, ven. ¡Te estaba esperando! ¡Con calma, machote! ¡Oh! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Me muero de ganas! ¡Órdene recibidas! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Te estaba esperando! ¡¿Quién quiere un poco?! ¡Abran paso! ¡Allá va! ¡Me muero de ganas! ¡Armado y listo! ¡Extraordine! ¡¿Quién quiere un poco?! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Mira, mira que esto merezca la pena! ¡Vamos allá! ¡Todos una, chicos! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¿Me vas a dar órdenes? ¡En toda la boca! ¡Va para allá! ¡Armado y listo! Ha cerrado la puerta Y la acaba de abrir ¡Gracias! ¡Diez cuatro! ¡No puedo esperar! ¡Estoy en ello! ¿Quién quiere un poco? ¿El qué? ¡Te estaba esperando! ¡Entendido! ¡Estoy en ello! ¡Por supuesto! ¿El qué? ¡Te estaba esperando! ¡Gracias! ¡Ahora me acerco yo! ¡A la moto! ¡Ea, yo que sé! ¡Tus aliados están en combate! ¡Todos a una, chicos! ¡¿Quién quiere un poco?! ¡Tus aliados están en combate! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Vamos de una vez! ¿Qué ordenas? ¿Me vas a dar órdenes? ¡Armado y listo! ¡Espero que esto merezca! ¡Todos a una, chicos! ¡Tus aliados están en combate! ¡¿Quién quiere un poco?! ¿Quién quiere un poco?! ¡Puedo esperar! ¡Puedo esperar! ¡Debegros sacar White! ¡Sí, señor! ¡Claro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todos a una, chicos! ¡Te estaba esperando! ¡Entendido! ¡Lo tengo! ¡Tus aliados están en combate! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡¿Me vas?! ¡¿Quién quiere?! ¡¿Quién quiere?! ¡Te estaba esperando! ¡Tus aliados están en combate! ¡Tus aliados están en combate! ¡Tus aliados están en combate! ¡Tus guerreros se están enfrentando al enemigo! ¡Lo haré! ¡Te estaba esperando! ¡No meto ningún upgrade! ¡Nadie! ¡Todos a una, chicos! ¡¿Quién quiere un poco?! ¡¿Que se está esperando?! ¡No numero 1 para este! ¡No la, chicos! ¡No! 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 Jugamos contra Pau Este es bueno El día más allá de su compa Lleva un Thor, un Kolo Pau Pau Tus guerreros se están enfrentando al enemigo ¿Me vas a dar órdenes? Tus aliados están en combate ¡Estoy en ello! Por supuesto No lo dudes Todos a una te estaba esperando ¿Por qué? Tus guerreros se están enfrentando al enemigo Vale ¡Lleva un Thor, un Kolo, un Kolo! El Asa, un NSC se salió comido Todo Todos a una chicos ¡No llores tú! ¡No llores tú! ¡Mira, Ale, ven! ¡Mira, ven! ¡Me vas a dar órdenes! Te estaba esperando Todos a una chicos ¡Mira, ven, ven, mira! ¡Ale! ¡Mira, ven aquí, ven! ¡Ven aquí con el papá! ¡Mira, ven! ¡Armado y listo! ¡Mira, ven! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Qué pensamos de escoger! Espero que esto merezca la pena Está bien Sí, señor No puedo esperar Te estaba esperando ¡Ay, me salió a Windows! ¡Me cago en la puta! ¡Está bien! ¿Me vas a dar órdenes? Te estaba esperando Quiero meter los Riders ¡10, 4! ¡Ven, ven, ven aquí, ven! ¡Mira, ven, ven, ven! ¡Ven aquí, mira! ¡Mira, ven con el papá! ¡Mira! ¡Mira qué chuli! ¡Mira! ¿Vas a dar órdenes? ¡Vamos! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Armado y listo! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Vamos! ¡Todos a una! ¡Qué estaba esperando! ¡¿Quién quiere un poco? ¿Me vas a dar órdenes? ¡Señor, sí, señor! ¡Hecho! ¡Allá voy! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Soy... 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 ¡Fengible! ¡Esto es! ¿Puedes abrir? ¡Tus aliados están en combate! ¡Oh! ¡Oh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Me pago? No, Fercho no ha venido. Vector fijado, lo haré comandante, recibido, formación de ataque. ¿Estás listo para la guerra? Así te coordenarás. ¿Qué ha pasado? Me han echado. Que ya tienes, ya vienes de un clan con prestigio. Ha iniciado juego mi compañero. Por mando. ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! Coordenadas recibidas. Lo haré comandante. Propulsores al máximo. El que no corre vuelo, ¡tenuda gilipolle! Por mando. Propulsores al máximo. Vector fijado. Objetivo. Vector. 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 Informando. Era posible que me han echado ya. Pero profesores al máximo. Vector. Espero que. Informando. Vector. Eso es que eres muy bueno Rafael. Hostia. Vector. El que no corre. Al. Tus señores están en combate. Vector. Acepte. Maldito. Todos a una, chicos. Armado. Pero bueno, vas a jugar, o sea. ¿Qué pasa aquí con este tío? Espera. Vuestro sufrimiento es... Albumidor. La orden tipo. Ha llegado. Debemos luchar mientras nos quede fuerza. Con orgullo. La suficiencia es por ustedes. Mejora completada. Mejora completada. Mael de mí, no. Mejora completada. Tus aliados están en combate. Por supuesto. Armado y listo. No estás en el mismo, eh. ¿Me vas a dar órdenes? Ha llegado. Esperado, eh. Un asunto. Un asunto. La suficiencia es peligrosa. Ha llegado. Y ahora están. Mal número. ¡Espero que esto merezca la pena! Mare, tío, que lo sigo ha completado. ¡Es facto! ¡Una mal decisión! ¡Tu suficiencia es peligroso! Me ha dejado abandonado, tío. ¡Vuestro sufrimiento es... ...esprimal dominor! ¡Esperamos demasiado! ¡Como eres! ¡Con orgullo! ¡Suscríbete! ¡Armado y listo! ¡Como eres, vuestro... ¡Oh, ya! ¡La suficiencia es peligroso! ¡Te estaba esperando! ¡Ales! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Queremos luchar aquí! ¡Hemos querido fuerza! Oh... ¿Los compañeros están en combate? Ya ¿no te quiero compro seguido? Si, me favor. Ya están terminando de pegarlo. ¡Nos vendría bien un voto de ayuda! ¡Muchas compañeros están en combate! ¡Casi! ¡Todos aún armado y listo! ¡Tus abiertos están en un mate! ¡Mal! ¡Esperamos demasiado! ¡Informante! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡La suficiencia es peligrosa! Mejor con una... ¿Quién quiere un poco? ¡Suscríbete! ¡Mi mejora completada! ¡La suficiencia es sobre los poderes! ¡Al lúmino! ¡Suscríbete! ¡Un amor nuevo y satisfactorio! ¡Armado y listo! ¡Todos a una, chicos! ¡Tus enemigos están en el combate! ¡Con orgullo! ¡Ha llevado mi suerte! ¡Mi viento de ex! ¡Nos! ¡Con orgullo! ¡Much! ¡Mejor haremos el camino! ¡Como eres! ¡Con orgullo! ¡Como eres! ¡Con orgullo! ¡Como eres! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué era el problema más gordo que íbamos a tener? No flipes, baby No flipes, baby No flipes, baby A ver, no triza Para mi Phoenix Qué bien me va a venir Y gané Como me gusta La victoria Mi majo me ha comprado es lo del destruir la defensa Tía, me están llamando ¿Será Fer? ¿Otro no? Sí, es Fer Madre mía, niño ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa, Fer? ¿Qué te pasa, Fer? ¿Quién es el de las rayitas? Eh, Rafa ¿Quién es? Es un amigo mío, antiguo Jorge Ah, es español Eh, venga, sentad a ver la tele Que voy a poner una cosa Venga ¿Estás el niñero? ¿Qué? ¿A ver la tele o lo quito? Venga, sentad en el sofá y calladico ¡Gracias! ¡Qué buen lobby ese, eh! No, soy mío El perfecto lobby Soy el Grampy Mon, Fallen Angel, David y Lucky Robin Hood, y sssshmishwishwah El Fallen Angel es un puta maquina, eh ¿El de DSMA, dices? Sí, es bueno No se dejo de comer, es pero es bueno Fachii a ver puedo configurar algo del ratoncito hola que pasa Estaba demasiado, tío, a tope, tío ¿Qué mierda? Buenas, ¿qué? Estamos aquí viciados No, 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 no. Todos los estudiantes, el primer lugar en la pandemia ấn en la película Ya lo se ha dado, tenía que ir a Dios La mujer, quien tiene que ir a Dios No, el primer lugar en la que ella le tiene que ir a Dios Fue el primer lugar en la pública Vamos Vamos de una vez Alimenta Armado Todos a una Ilumíname Espero que esto merezca la pena Vamos de una vez ¿Me vas a dar órdenes? Todos a una chicos Armado y listo Espero que esto merezca la pena Afirmativo Por supuesto Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Qué ordenas? Me han invitado a un grupo no sé quién Pero bueno, supongo que será mejor este Que el paquete de pago que tenía Te estaba esperando Armado y listo Todos a una ¿De qué le vas a? ¿De qué le vas a? ¿Arma? ¿De qué le vas a hacer? No, no, vale Vamos, vamos Vamos ¿Qué ordenas? ¿Qué ordenas? ¿Qué ordenas? ¿Qué ordenas? La ordenes que... vamos, que... Te espero. La ordenes que... Iluminame. Los aliados están y tomados. Hola, gana. Gracias. Te lo dijo acá. Gracias, niño. Hola. ¿Qué ordenas? Iluminame. Vamos de una vez. Dos armas. ¿Quién? ¿Quién quiere? Listo para empezar. Lo haré. ¿Qué ordenas? ¿Cuál es el objetivo? Sobre ruedas. Te estaba esperando. ¿Quién quiere un poco? Hay que reventar algo. Tus aliados están en combate. Me cansado de esperar. ¿Me vas a dar órdenes? Diez, cuatro. Espero que este estaba esperando. Iluminame. Todos a una, chicos. Señor. ¿Quién quiere un poco? Me muero de ganas. Afirmativo. No tengo. Órdenes recibidas. No puedo esperar. No puedo esperar. Entendido. Es por culero, Leo. Señor. Señor. No puedo esperar. No puedo esperar. Se hace mucho calor. Armado. ¿Quién quiere un poco? Señor. Sí, señor. Con calma, machote. Se han sacado dos. Se han sacado dos Mothership. Pues vale, lo juegan un Goz. Eso te iba a decir. ¿Me saco un Goje de primera? Un Goje y una mejora. Es decir, que quiero jugar con Vikings. Espero que esto merezca la pena. Es que eso, eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Eso le pego unos castañas a los Vikings que no vean. Está bien. Si lo acercas mucho, sí. Todos a una, chicos. Me muero de ganas. Te cuenta que los Vikings tienen más range que eso. O sea, si los pegas a los Vikings se los va a reventar. Yo prefiero sacar Goz. Hacer la mejora de 175. Hacer la mejora de 175 y lo bajas. La mejora de la Diana, ¿no? Sí. Solo con una de esas lo revientas. Hecho. En toda la boca. Lo tengo. Diez, cuatro. Para mí más efectivo el boss. Los Vikings, como... Como tú avanzas con el ejército y avanzan un poco más rápido. Como la madre si pille uno... O sea, uno de los Vikings. Y con tres o cuatro rayos lo mata. ¡Y tu madre! ¿Me vas a dar órdenes? Yo prefiero eso. No. Ah, que un juego me sale. No. Me estoy jugando con Vikings yo para probar. Está bien. Estoy en ello. Diez, cuatro. Si no lo vayas a estar sentado, loquito. Ya lo sabéis. Mételes una paliza, callao. Me cago en todo. Puta sobrino. No puedo esperar. Sonidos mal informando. Suéltalo. Armado y... ¿Cómo dices? Afirmativo. Te estaba esperando. Informe. ¡Maco, eh! ¿Quién quiere un poco? Todos a una, chicos. Me he cansado de esperar. Estas cagadas los nervios, eh. ¿Quién quiere un poco? ¿Le vas a dar órdenes? ¿Por qué no? ¡Abran paso! Allá voy. ¿Estás seguro del armado? ¡Vamos! ¡Vamos! Te estaba esperando. Recibido. Haciendo ruido. Alimenta la ira. Todos a una, chicos. Tengo que jugar con vikings otra vez. A ver. ¡Está bien! ¡Oye! Pero ¿por qué jugas cosas raras? Porque el viking es una buena contra para muchas cosas en aire. ¡Sí, señor! ¡Armado un señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Armado y listo! ¡Casa! ¡Pues! Un check con los marcenitos. ¡Claro! ¡Con los marcenitos! ¡Claro! ¡Con los marcenitos! ¡Jajajaja! ¿Cómo dices? ¿Habéis jugado con un tal a Lira? ...con acción en solitario, ¿no? Yo no. ¡Afirmativo! ¡Estoy seguro! ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Vale! ¡Vale! ¡No tiene mares! ¡Armado! ¡¿Quién quiere un poco?! ¡Te vas a dar órdenes?! ¡Con calma, machote! Pues si voy a jugar con viking pero no voy a jugar con viking. No voy a jugar con roiven porque esta Lira no me... ...te estaba esperado. No me gusta, ¿no? ¡Afírmate! ¡Dónde eres! ¡Ordenes! ¡Abran paso! ¡Aquí voy! ¡Ay, no! ¡Hay que reventar algo! ¡Armado! No lo creo, pero no sé. ¡Más tarde! ¡Claro! ¡Esto yo! ¡Bien! ¡No antes! ¿Cuál es el objetivo? Sí, sí, tengo la llave. Vale, tranquila, yo tengo la llave. ¿Estás seguro de eso? Recibido. Todos a una, chicos. Afirmativo. ¡Estoy en ello! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Están todos a uno, como dices! ¡Afirmativo! ¡Hola! ¡Estoy en ello! ¡Sí! ¡Mañana empiezo! ¡Con la guerra! ¡Hola! ¡Hola! ¡Parece! ¡Mi mejora completada! ¡Vamos! ¡Ilumíname! ¡Vamos! de camino afirmativo ¡Cube! 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 Operación en solitario ¡Armado y listo! ¡Lo tengo! ¡Vamos! 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 ¡No puedo esperar! ¿Le vas a dar órdenes? Informe de situación ¡Armado y listo! ¡Órdenes recibidas! ¡Recibido! ¡Entendido! Afirmativo ¡Armado y listo! ¡Lo tengo! ¡No lo dudes! ¿Por qué no? ¡Te estaba esperando! Informe de situación ¡Vaya a ver eso, loquito! ¡Vaya a ver eso, loquito! ¡Pero no puede ser siempre lo que tú quieras ver! Tendrá que ser también lo que quiera el Tato, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡No lo dudes! ¡Todos aún! ¿Me vas a dar órdenes? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Armado y listo! La que ya se ha enfadado ¿Por qué? Porque... ¡Armado y listo! Le han atacado a los rojos y no le ha ayudado ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Y todo lo da en babel! ¡Qué señor! ¡Te estaba esperando! ¡Todos a una, chicos! ¿Quién quiere un poco? ¡Por supuesto! ¡En toda la boca! ¡No va! ¡Recibido! ¡Qué bueno soy, de verdad! ¡Qué bueno soy! ¡Cuando quieres! ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué bueno soy, tío! ¡Ago en la puta! Acabo de matar ahí Metí una bomba Acabo de embajarme una mothership ¡Dios! ¡Pues jugar bien cuando te sale de ahí! ¡Eso es verdad! ¡Estoy en ello! ¡Me muero de ganas! ¡Espero que todos a una, chicos! ¡Armado y quién quiere un poco! ¡Diez cuatro! ¡Hecho! ¡No me bloquees! ¡No me bloquees! ¡Joder, macho! ¡Supuesto! ¡Entendido! ¡Por qué no! ¡Tus aliados están incompatibles! ¡Me muero de ganas! ¡Estás en un beso! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡En toda la boca! ¡Súltalo! ¡Ago en la vuelta! ¡Afejura completada! ¡Operación en solitario! ¡Papá! ¡Kaúsy risal! ¡Tú Britt! ¿Cómo me ves, hijo de puta?! ¿Cómo me ves, hijo de puta? ¡Maspepe! Alimenta la ira Te estaba esperando Está bien Espero Mejora completada ¿Quién me vas a dar? Armado y listo No lo dudes No puedo esperar Todos a una chicos Lo tengo Extraordinario Órdenes recibidas Recibido Oye Mejora completada Preta la pena Está bien No puedo Por su ocasión En solitario Me cansamos de esperar Suítalo Afirmativo Está hecho Confirmado Ok Espero que esto merezca la pena Te estaba esperando Armado y listo 10-4 Lo haré Entendido Todos a una, chicos Estoy en ello Esta nave nobriza de mierda Pero me tenéis un sartenazo Si me la ha partido dos veces ya El ghost, tío Goblin ese tiene un ojo que no vea Goblin Uy, ponle el acento donde tú quieras Yo no le veo acento en el ghost No, no Ahí pone Goblin Bueno, ese Pero vete por la... Me he ido por todos los sitios A ver, escuchar Ese sabe jugar más o menos Lo que tienes que hacer es irte por... O sea, ganar la torre y ir No, si la tengo la torre Pero eso me lo pillas Te estaba esperando Alimenta la ira Recibido Oye, está fuertico Pero es que claro Lleva... Lleva el tuyo tiempo Lleva dos fennies Y los bichos Ya, pero es que el fennies No lo puedes matar así O sea... No, si no quiero matarle al fennies Quiero partirle... Claro, claro Si el fennies no me da por culo El fennies mata muy poco Lo que pasa es que me frena ¿Sabes? Vamos Confirmado Espero que esto me... Armado y listo Venga Me muero de ganas Por supuesto Lo tengo Señor, sí, señor ¿Ah? ¿Ahora lo quieres, no? Con calma Señor ¿Qué ordenas? Suéltalo Con paz y comida Sí Afirmativo ¿Cómo dices? Me dan Esto Parece un buen plan Ah, vale, nada Ok Estoy en ello Confirmado ¿Estás seguro de eso? Está hecho Recipido Operación en solitario, ¿no? Afirmativo Trato hecho Tu serías Están Están Pesado Que eres más pesado Que una vaca en brazos Entendido Suéltalo Vamos No Espero que esto merezca la pena ¿Estás seguro de eso? Recipido Como dices ¿Dónde están mis refuerzos? ¿Dónde están mis refuerzos? Ven ¿Cómo dices? ¿Estás seguro de eso? Los ellos me acaban de matar a los dos No hay suficiente energía Pero tenés me llevan a ver si Y tengo 4100 No hay suficiente energía Alimentar ¿Me vas a dar ahora? Investigación completa Mejora completada Con calma Machote No puedo esperar Armado y listo Afirmativo ¿Quién quiere un poco? Ilumíname No hay suficiente energía Tus aliados están en combate Espero que esto Te estaba Vamos Todos a una, chicos Entendido Extraordinario No tengo Por supuesto Sí, señor Lo haré Te estaba Esperando Hecho Estoy en ello No hay suficiente energía Entendido ¿Quién quiere un poco? Vamos No hay suficiente energía No hay suficiente energía No hay suficiente energía No te llaman No te llaman No te llaman No te llaman Abから Tu llaman Tu llaman ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están mis refuerzos? Mejora completada. ¡Quieta! ¡No tengo paciencia para esperar sentado! ¡Donde pongo el ojo, pongo el misil! ¡Danos lo más fuerte que tengas! ¡Gracias! ¡Diez cuatro! ¡Está bien! ¡Ilumíname! ¡Vamos! ¡Órdene! ¡Vamos! ¿Entonces no hay ningún socio por aquí que me pueda dar soporte técnico? ¿Tiene algún agravio? ¡Nadie, tío, huevo! ¡Están todos ausentes! ¡Pasa! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Pasa! 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 Amén. ¡Vamos! 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 ¡Es perretina! No hay suficiente energía. Está hecho. Mejora completada. Operación en solitario, ¿no? Recibido De camino That's my bitch Oh my god Vamos a perder ¿En serio? Sí Está el Fallen Angel ese Es que eso es buenísimo Lo he dicho Menos más que el Flopper no le está haciendo mucha cobertura El Gran Bimung That's my bitch Es que eres muy malo David Reconócelo Y te está culpando Lucky Pero si Lucky no es maltrata Te estaba esperando Sería super raro que el aquí se volte de algo No sé si no es mal perdedor No, no me está culpando Está muy fuerte el Fallen Mira ven aquí Ven aquí conmigo Toma Mira ven aquí Y Mike se fue de la partida ¿Qué es el lugar de... No hay nadie No hay nadie Armado y listo ¿Qué ha pasado con el cero? Sí, nos va a Tucker Me vas a dar ordenes Te estaba esperando ¡Ah! ¡Acabé! ¡Oh, qué bueno! ¡Ah! 40 minutos. Trato hecho. Recibido. Afirmativo. ¿Estás seguro de eso? Está hecho. Confirmado. ¡Sí! No, creo que no. ¿Por qué? ¿Para qué? ¡Madre! ¿La fuera a hacer? Sí, pero estoy en grupo con este. Ah, vale. Bueno, luego voy a decir que me voy. Como... Como donde la tenía al principio. Si me acuerdo, te la compro. Ya estoy fuera. Rafa. Dime. ¿Ya? ¿No? 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 ¿Qué? Si es que ves mi historial y es que da miedo. Es mi historial y dices, no puede ser tan bueno ese tío. Sí. ¿Quién? ¿Yo? Claro. Tengo buena historial últimamente, ¿eh? Venga, yo te veo muchas ganas. No, no. Te pones así a verlas y dices tú, flipante, ¿eh? Sí. De una semana para acá, sí. Es una máquina. ¿A alguno le queda poquico? Si le acabo de salir, capullo. Espérame, que ya voy. Me quedan cinco. No, ya no. Ya estamos empezando. Ah, vale, que vas con Rafa. Sí, lo he esperado yo a él. No tiene suficientes dinerales. ¿Quién quiere? No hay suficiente energía. Puta mierda. No puedo hacer nada. Supongo que alguna tía ponga esta foto en Instagram o me la mando al grupo. Es bello. No sé yo. A ver. Opiniones machistas. Te llaman la canción. Te llaman la atención los castos, ¿eh? A ti. Esto. O sea, ¿una hembra puede poner eso? Ajá. Ajá. Seguimos mejorando, pero está más plana que... Que el Criti. Ajá. El Criti está más... Está más coqueto. Ajá. 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 A ver, Rafa. Estos son más malos que... Estos son más malos que el Criti. No, no. Bueno, también es verdad que cuando juego con Tito siempre jugamos con malos y siempre se nos complica. Sí, sí. Porque te pones a hacer cosillas tuyas y al final... Bueno, ahora voy a jugar con este... En vez de terminar las partidas en 20 minutos... Oye, presiona presiona 60 minutos. Ay, qué bien. Yo sí, yo sí, yo... Yo sí, yo sí. Es el objetivo. Voy a jugar con Vikings ahora a ver qué pasa. Es el MENDAG. Ven, tú prueba. Ajá. Oye, digamos que está remando. Una partida de 20 minutos es... La muerte, ¿ves? Se nos tocó hacer tropas y ir por detrás, sacar un montón de cosas. Y gente que nos sacaba mucha ventaja, que ya no podía hacer nada. Sí, sí, sí. Vamos, en la anterior estaba yo al último monte, casi. Cuéntamelo. Y que cambié todavía a... ¿Cómo se llama? A golea, tío, hijo de puta. Se va y me deja golea. Señor, sí, señor. Madre mía de... Sí, señor. Bueno, pero con Vikings yo creo que va a jugar yo. ¿Qué puedo esperar? Vamos a ver qué tal se juega con Vikings. Es que yo me voy a ir a los Vikings que dispara al suelo rápido, tío. Sí. Espero que... ¿Quién quiere un poco? Vamos todos a una, chicos. Sí, señor. El mío no ha reventado ni las piedras. Como dice David, eso me encanta. ¿Cómo? ¿Qué? Ah, el que no revienta las piedras. Es el mejor enemigo que te puede dar. Y se está juntando en el medio. Él listo. Lo manda por partes. Bueno, vamos a soltarlo. Armado y listo. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Mira. ¿Ves? Ah, estás allá. Va, se me pesta el fondo el hijo de puta. No puedo entrar hasta ahí. No puedo entrar hasta ahí. Oli, caracolí. ¡Armado y listo! ¿Quieres? Tienes que estar en el combate. ¿Quién quiere un poco? Vamos de una vez. Te estaba esperando Ilumíname Siento su miedo ¿Le vas a dar orden? ¡Habla! Espero que esto merezca la pena Está bien ¿Estoy yo? ¡Sí! Te estaba esperando Tus aliados están en combate Armado y listo Sí, señor Pero levántalo Espera, espera, espera Es que no tengo la velocidad hecha Ya tenéis Feni Sí ¡Oh, que buena, tía! ¿Será posible que me ha dado en todo el Feni? Depósito lleno, listo Muy buena, ¿eh? No tengo paz en todo el final A mí me parece muy estupidez, pero bueno Le parecerá que lo ha hecho muy bien Se acabas con un Xavier Te lo gastas tú para cuatro marines, cabrón A mí me pareció muy buena, entonces Cada vez que me saco un puto Viking, tío Nadie saca nada en el puto aire Yo no puedo creerlo, güey Es que es normal Si eres de su cuenta, ¿qué quiere que se saque? Me va a dar el favor Me voy a estar doscientos ya la mejora del Viking ¿Cómo está ese tan fuerte ya, tío? ¿El liquid ese o cómo se llama eso? Coño, porque te acaba de reventar con un Xavier El Feni Ya ves, tú un Feni Tampoco da tanto la doscientos cincuenta Tampoco es La doscientos cincuenta Súmalo doscientos cincuenta Lo que tú tienes Y está por ahí Extraordinario Ya no lo que tengo yo A lo que tú tienes No puedo esperar Con calma, machote Abran paso Aquí el malo como siempre se oye Alimenta la ira Qué cojones pasa El papo Levanta a dar órdenes Alimenta la ira Todos a una, chicos ¿Quién quiere un poco? El papo ¿Te has quitado el papo? Madre mía Y me ganaron un Viking ya Entendido No lo dudes Juega toda la comida que hay ahí, tío ¿Quién quiere un poco? Lo haré Sí, señor Madre mía, señores Tanto dime, corazón La comida que hay ahí Me voy a contra el otro Viking Porque no Quiero suponer que he jugado mal Y ya está Esto es seguro Me bloquea, ¿sabes? ¿Cómo el coño de otro Que está muy fuerte con Viking Si yo soy muy malo con el mismo Espero que esto merezca la pena Te estaba esperando ¿Me vas a dar órdenes? Todos a una, chicos ¿Quién quiere un poco? ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! Estoy en ello Otro Viking que me reventaron ¿Pero tan mierda es el Viking en el suelo? Hecho Vamos Informe de situación Cigarrón, cigarrón ¿Estás seguro de eso? Estoy en informe de situación Nadie compra nada ¿Cómo me ves siempre Puto goblin ese? ¿Dónde están mis refuerzos? Hago fantón Hombre Con el sneaker Ganarías mucho Con ese también ganas Ahí está la comida Fer Sí, sí, sí Estoy funcionando aquí Porque como juego de puta pena Con Viking Pues yo soy un niño aquí A parqueado O sea, sí pegan los Viking Pero no sé Pero no sé Subimos Y después el upgrade De que pegan al suelo ¿Sabes? O sea Debería dar cera Que da miedo Pero no 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 Nos tienes al 5 ya ¿Sí? ¿Qué es eso? No sé Bueno, yo que Este es el rato de Oli O sea O sea Que Mariver no puede ir Mira este Levántale las mierdas esas Pero es que tiene golea cabra Tío Para levantarle me voy a quedar Encojado ¿Pero no tienes el rancho mejorado? No Eso va poco a poco Fer Si le mejoro el rancho Ahora me quedo sin No sé Yo no sé Oscar con eso Pues si te pregunto Hemos perdido Yo creo que este se va a pilar ya ¿Qué es lo que se va a pilar? Yo por lo menos me he nivelado, pero estaba fatal. Pégale, pégale ahí. El Phantom es duro contra el... Contra Goliat, eh. Bueno. No, no, bueno, no. Yo te lo digo en serio. Es durísimo. Solo todavía. Pero esto es bueno. Contra la comida es. Pues no sé qué es. Creo que era Destroyer. Sí, Destroyer es lo mejor. ¡Levántalo! ¡Levántalo! Tampoco es que sea eso. Bueno, voy a probar a jugar con Medivac y Destroyer. Nunca he jugado Medivac y Destroyer. No me levantaste una, ya. No, no, no. Ajaja... No, 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 no. No, 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 no. Estamos pegando ahora cuando nos vamos, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ¿es ahí? ¡Años feliz! ¡Hala, ala, ala! ¡Qué tonto estoy! ¿Cómo les pone? ¿Cómo les pone matarme al Fenix, tío? El rango mejora, tío. ¡Bien! 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 Los veros son los de agadarnos con esto. Mira, un triste Fenix. Qué poco va a durar. ¿Ha sido o no? Parecía, ¿no? Ahí, no lo dejes salir de aquí. Me han sigado por mala conducta. Mira, ahora hace mi extensión. Menos mal que me hace de pantalla es el temple. Cuidado. 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 Qué duro está, tío. Me estás comiendo de lo lindo, tío. Ahí. Me voy a ir. En 3, 2, 1. Me voy a ir. En 3, 2, 1. Qué bien. Goblin es aquí. ¡Oh, chaval! Voy a mejorar la velocidad. Pilla. Lo voy a convertir en este. Ok. Uns. ¿Para qué? Ah, para las cucas. Vale, ahora me los compro, sí. ¿Para qué? Ya que tenga pasta lo compro, mira, aquí está mi pasta Esto no vale, tío Todos tenemos que comer en la granja del señor ¿Cómo pega eso, tío? Tan rápido está que me baja el... ¡Eso está bestial! ¿Qué viene esto? ¿Es que? Sí, dame un trozo A mí en todo Nos vemos en el próximo video ¡Aquí! ¿Y ya está? ¡Nos vemos en el próximo video! Mi taxi ¡Sabare! No hay nada Oh no Vamos Te está respeto ¿Qué ordenas? Aquí tenemos un ops Armed y listo Vengo Le vas a dar órdenes Todos a una, chicos No, no, es bestiar, eh Lo que pasa es que yo tengo una reserva en la manga Que tú no lo sabes Es lo que salva las partidas Porque ahora cambio a colo Y se acaba el rollo Pero claro, eso tú no lo sabes Por eso estoy más hablando tanto de los Zen Quien quiere un poco, te estaba esperando Un pequeño paraguado y listo Cuesta muy poco más para un Zen Y si en cambio Lo cambies al colo y listo Todos a una, ¿quien quiere un poco? 140 cambia a colo y listo Entonces ya tiene que rezar lo que sepa él ¿Le vas a dar órdenes? ¿Qué está? ¿Qué juego? ¿Cómo lo sabe? No se puede ser No, porque esto es arcade Esto es un arcade dentro del juego ¿Qué play? Claro, siempre juego al mismo Siempre es el mismo No, no, no es ningún aburrimiento Juegas por equipo Y tienes que destruir los otros equipos Básicamente Easy No, chaval Los Fenis, tío Cómo pegan a las cucas, chaval Cuidado Ya Estoy hecho el rey de la pista, perra Enseguida estoy hecho el rey de la pista Parezco escala aquí jugando O sea Lo tengo Pero si tú sabes que yo juego al gos ¿Por qué no juegas a... A... A colo? ¿No te voy a ayudar? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que los Fenis de primera son muy buenos El colo enseguida te sacan... El colo enseguida te sacan el puto gos Y aquí lo hago Pero yo te ayudo Y yo al mismo tiempo soy antehéroes Así Mira, 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 mira Cuidado las cucas Las cucas debajo tuya Las cucas ya... Cómo pegan, eh Me han roto Me han roto bastante Sí, señor Pero yo pego más Con los Fenis la hago mierda, tío Se han metido la base esa, eh Extraordinario Ven, hostia Señor, sí, señor Armado y listo Entendido Mierda Con calma, machote Estoy en ello Lo tengo Tienes marinas de la cero No puedo esperar Abran paso Allá voy Me muero de ganas Claro ¿Me vas a dar órdenes? Tienes marinas de la cero Tienes marinas de la cero Armado y listo Vamos allá, Rafa Abran las cucas aquí, dando por culo Las tengo que acojonar, tío, con el puto Fenio Todos Todos aún ¿Quién me vas a...? Estar es... ¡Ah! ¿Qué puto vas, tío? ¿Quién te estaba? Armado y listo Te estaba esperando ay dios, puto Luke de mierda que siempre hace lo mismo, tío pero lo mismo, siempre pero gana, eh, te va a ganar si es que no han sacado, mira, ya no han sacado dos si ya se ha sacado el fénix, tío, le estoy diciendo no compre oracle, compra fénix fénix es lo mejor para el lucky son las que te cagas si, no, pero si lo han sacado los otros, entiendo yo le hago daño, eh si, si, claro que le haces daño, sí venga, goblin ya lleva mil, chavales, en minutos 6 ya llevan mil increíble, eh goblin es una smartfuck aún, por si acaso si, si, mira, mira lo que tengo aquí armado y listo no puedo esperar afirmativo que impotencia te tiene que dar, eh, que no pegar al aire ¿quién quiere un poco? señor, sí, señor todos a una, chicos ten cuidado contra los dos, no puedo esperar, eh no puedo esperar está bien lo haré no me lo han sacado yo doble fénix, hombre señor, sí, señor me hizo una bañada ¿quién quiere un poco? si es que ya me lleva mil puntos, tío, en el minuto 9 no tengo 500 y el 1500 no puedo esperar, espero que esto merezca todos a una con calma, machote no sé cómo andan una mierda de bonti todavía eres un paquetón sí, eso es verdad te han sorbido los conocimientos, pero es sabios, ¿no? listo sí menos dos, ¿vale? todos a una, chicos no, a ver vamos, vamos, vamos vamos bueno, última mejora de los héroes ahora sí que tenemos tenemos cobertura qué importante es el inicio, eh sí, el inicio es súper importante si no va ya el remorque qué importante es decir también es un buen mercenario en el minuto 11-12 ah, me ha quemado, iuuh, menos mal que han hecho el blitz, ¿no? hola las putas aquí, se creen que van a venir aquí a a escudir la médica queremos luchar mientras los tienes fuerza estoy en ello armado y listo ¿me vas a dar órdenes? afirmativo me he puesto de lancer de estos hasta el gollete ¿por qué no? soy el donito pues no hago mierda, van a su arma sí, eso sí tú pones el a contra, tío tienes ya fuerza, hombre 1500 puntos, Fer ¿qué te parece? muy bien o no he hecho una puta no, aquí más, Rafita sí que tengo que trabajar contigo y no con David ahora sí que me ha pillado un savior y a la mierda, Rafa y cómate todo eso ¿tú o yo? ¿tú, tú, tú? ¿yo? venga ¿sí? por regalo, tío eso es un regalo de Cristo la verdad es que sí ¿por qué me ha calentado la cabeza? bueno, doble, doble spam doble spam este se ha sentado ya, divino ¿dónde vienes tú? chica ron se piensa que ya está fuerte, ¿sabes? madre mía muy fuerte está, lo que pasa es que no está haciendo bien las cosas a ver espero que esto me dé tiene 5-5-10 y recién está evolucionando a marines también no me va a dar falta ni sacar doble colo no, 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 no te confies todavía, estamos ahí, ahí, pero no hemos ganado no, por favor, eh, pero lo veo muy, 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 muy poco probable que nos gane a no ser que cometamos algún error tipo novato mierda, como ese, por ejemplo claro no puedo esperar con calma, macho a ver, me chica, me escanea y yo todo gilipollas fiego en la trampa el fútbol y yo todo gilipollas no me sacaron 3 Un paso, cuidado Tan deseando que me equivoque, mira Se quiere un poco Extraordinario Te estaba esperando Claro es que no me puede romper en los héroes Entonces tiene una impotencia encima de él. Creo que es malo también, lo que debería hacer es joder sus nubes y volártelo. Ya te digo. ¿Por qué no? Yo no sé a cuánto está esa mierda, pero... Cinco o ocho, claro, yo es que le he metido a uno y no le mata. Mira para mí, tenis, tío. Con calma, abrachote. ¡Vamos, vamos, vamos! Armado, te estaba esperando. Recibido. ¡Ay! ¡Claro! ¿Quién quiere un poco? Está bien. ¡Uy, qué error! Recibido. Pensé que tenía menos. Los hago mierda a los flancers esos, chaval. Claro, si tú eres su contra. Está como bicarbonato, tío. No. ¿Qué no? Espero que esto merezca la... ¿Quién armado? ¡Chaval! ¡Jua! ¡Las putas es! Eso... ¡Ay, Savior! ¡Ay, se ha parado justo antes, tío! Se va para ti ya, ten cuidado. Se ha vuelto en mi boca, tío. ¡Cuidado, mira! Otro, otra vez. Otro, otro, otro. Madre mía, los estoy poniendo de los nervios, tío. Están de los nervios, ya saben cómo actuar. Estos huevones, tío. Voy a ganar a Goblin. A Goblin. No es Goblin, es Goblin. Goblin. Es un huevón, mija, mija. Qué mierda pasa, tío. Quiero romper el fénix, mariconazo. Me quiero romper el fénix, ¿sabes? ¿Qué te parece? Ahora estás a la altura del combate. ¡Ah, se lesiona, se lesiona! Normal. Mejora completada. Y la situación completada. Todos a una, chicos. Con calma, machote. Te estaba esperando. Tus aliados están en combate. Armado y listo. Abran vasco. La vuelta al ruedo. Están ahí los putos. Vamos, vamos, vamos. Entendido. No sé dónde me he metido, pero me he metido yo. No sé dónde me he metido yo. Está bien. Vamos, vamos, vamos. No hay suficiente energía. Oh, doble Thor. Te estaba esperando. Me vas a dar órdenes. No puedo creer que yo no puedo salir de aquí. Muero de ganas. Tienes, B. Ahora me voy a coger una Mira, quiero hacerle un drop No me ha quedado si primero es por drop Acá viene, Rafa Claro, que venga No hay miedo Espero que esto merezca la pena Me vas a dar órdenes Extraordinario Con calma, machote Afirma ¿Quién quiere un poco? Te estabas armado y listo Mierdas Por confiado Te pico el pavo No me pasa nada Yo tengo malinja Tengo malinja al 10 O sea, que pico Este se piensa que me va a hacer a mi daño ¿Sabes? Hombre, tiene 13-14 mil Sí, sí, sí ¿Qué te digo? Pero las mejoras que tengo yo es flipante No, no, no es que es muy mala Aparte ¿Mejora completar? No, 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 no ¡No, no, 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 no! Ilumine ¿Me vas a dar órdenes? No, 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 no Bueno, voy a amasiar un poquero ¿Un poquero? ¿Un poquero? ¿Puedes amasiar un poquero? ¿Un poquero? Mientras leo algún mensaje de teléfono Un poco curu Oh my god, un poco curu Buah, qué sartenazo en mi bebé Ah, me ha pegado, me ha pegado, me ha pegado, me ha hecho daño No, te ha quitado Me ha destrozado, tío No, te ha quitado los fénix, ¿no? Los fénixen mucho por culo, como no se puede pararlo Y que juega con Félix también es este, que juega muy bien balas Me jura el cumpleaños Algo ahí Me han puesto un poco de fastidia ya Que me ha quedado algo, sí Tengo Nochebuena y ya está, ¿sabes? ¿Me vas a dar órdenes? Sí, vamos el día 21 Este es el día clave Muy claro Noche, ahí no falla Mira El mundo está camper ya, ¿no? Tengo que pegarle un cuajao al fíbulmon esta vez y gasta otro sabio ¿Dónde están mis refuerzos? Espero que esto merezca la pena Vamos, vamos, vamos Algo no lo he dicho eso, ¿eh? No, buenísimo Vamos, vamos a ir para el azul, ¿eh? Para el azul ¿Vale, Oli? Ahí, ¿no? Pobre idea Esto, ¿por qué no? Ya, tiene, es una negra así Me muero de ganas Como en cositas grises Espero que estaban Tiene, tiene, eso, tío Tiene, 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 tiene La chaqueta la tenía yo colgada O sea, la sudadera La tenía que colgar una silla, pero... Bueno, pues se acabó el tema A ver, es el color Hay una chaqueta con primallera No, 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 no Con capucha Y es negra así como con pintilla grises No le llega a ser negra de esto ¿Me vas a dar órdenes? ¿Quién quiere uno? Es muy chico Pero, los de la colchera, no creo Madre nia No, ¿que va? ¿Por qué quiero? Porque siempre pones to' ¡Madre! que no, que no, que va acabamos bien nos vemos en el techo y nos vemos en el techo nos vemos en el techo nos vemos en el techo